Hola que tal familia Selvinera, bienvenidos, bienvenidas a este canal, yo soy Selvin Hoy vamos a aprender un poquitico más acerca de esta nueva actualización ya que estábamos platicando de ello en los videos anteriores Si no los has visto, primero termina de ver este y luego te vas a los anteriores para enterarte un poquitico más de que es lo que está pasando Ya descargamos Audacity, ya lo instalamos y toda la onda, ahora se vienen las mejoras que hemos tenido últimamente Y por acá abajo nos hablan sobre sonidos de etiquetas y puerta de ruido, de que se trata esto, vamos a ir directamente a nuestro programa Lo vamos a abrir y por acá ya tenemos la nueva modificación, los nuevos controles y todo el asunto Pero para ello voy a hacer una grabación, mientras pasa esa moto, déjate un like por ahí para la nueva moto que pasa por ahí en el video Siempre pasa una bendita moto, ok, voy a hacer un espacio al inicio y voy a hacer un espacio al final para poder dejar el espacio de ruido Y que se pueda distinguir la nueva actualización de como se hace, ok, vamos allá Esta es una prueba de sonido para Audacity 3.0.0 ¡Wow! Gracias bendita motocicleta por arruinarme la vida Pero también me vas a ayudar mucho a reconocer este tipo Así que déjense un like por ahí y suscríbanse ahí por favor, la campanita, les encargo Bueno, vamos a continuar por acá y vamos a seleccionar esta parte por acá que oiganla muy bien Ahí tenemos el ruido, pero oigan esto ¡Bendito el señor! Bueno, vámonos por acá Efecto reducción de ruido Le damos a obtener perfil de ruido Le vamos a dar doble clic otra vez Y vamos a ir acá, reducción de ruido y le vamos a dar aceptar Muy bien, ya tenemos la primera parte, vamos con esta segunda parte Que bueno, vamos a ponerlo acá y le damos a obtener doble clic otra vez Y luego le vamos a dar acá Listo, muy bien, esta parte de por acá Ya no se escucha tanto Pero quiero que escuchemos O sea, la primera La segunda Y esa fue Ok, ¿Cómo suena el audio al inicio? Suena así Esta es una prueba de sonido para Audacity 3.0.0 Y ahí pasa la moto Ok, con las modificaciones que le hicimos suena de la siguiente manera Esta es una prueba de sonido para Audacity 3.0.0 Y después ya comienza a salir la motocicleta Que esto no lo voy a poner en el ruido Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado No lo voy a poner en el ruido para disminuirlo Lo voy a quitar de una sola vez con esta herramienta Silenciar, control L Y listo, ahí estamos Ahora, ¿Qué voy a hacer para mejorar? Para tener una voz con más cuerpo Con más presencia Quiero que guardemos este proyecto Lo vamos a duplicar con control D Para que ustedes luego nos digan Es que lo que pasa es que no nos enseñas bien Bien, aquí vamos La primera parte sería el ecualizador gráfico Que aquí te voy a solucionar un poquitico más la vida Y por eso suscríbete Déjate un like Y activa la campanita Vamos acá Donde dice valores predefinidos originales Esto es para aquella gente que me dice Es que lo que pasa es que no puedo Porque no sé dónde están los controles Aquí te los traigo Realce de graves primero Y nos vamos allá y le damos a aceptar Y después nos vamos con otra vez el ecualizador Pero nos vamos ahora con el realce de agudos Que es por esta otra parte Y le damos a aceptar Ya suena totalmente diferente Oigamos esto Esta es una prueba de sonido A diferencia de esto Esta es una prueba de sonido O sea que sí hay una gran diferencia Bueno Vamos a continuar Con lo que sería el compresor Que tal y como está Si ustedes quieren mover estos botones E ir probando Pues háganlo Yo lo voy a hacer rápido Fácil y sencillo Tal y como está Se escucharía muy fuerte La verdad Le voy a bajar acá unos 8 decibeles Esta es una prueba de sonido La verdad suena bastante bien Bastante bonito Pero esto es solo para darle cuerpo Doble clic Y ahora vamos a normalizar Que sería por acá Menos 3 decibeles Y aceptar Y listo A la gran diferencia de nuestro audio Ahora le podemos agregar Lo que podría ser Una pequeña pista ¿Cómo lo hago? Le doy un clic encima Lo mantengo presionado Lo muevo hacia mi programa Y lo dejo caer por acá Y esperamos Mientras tú te suscribes Y activas la campanita Esperamos a que se Importe el audio Ok Como esto estaba silenciado Vamos a ver acá Y listo Voy a correr esto Con esta barrita de por acá arriba Y por aquí Muy bien Ahí está Vamos a poner por acá Lo que es la diferencia en sí De lo que tendríamos que ver La primera grabación ¿Verdad? La primera grabación La tenemos acá Y sonaría De la siguiente manera Esta es una prueba de sonido Para Audacity 3.0.0 Esa es la grabación Solo con la reducción del ruido Ahora las modificaciones Que le hicimos Que esto sería La parte del título del video Cómo mejorar la voz O sea Ya vimos que la puerta de ruido Y todo este asunto Era eso Hubo una gran mejora Si ustedes estuvieron en los videos anteriores Se van a dar cuenta De que había una pequeña distorsión por ahí Pero ahora ya tenemos una voz Con un poco más de cuerpo Que suena De la siguiente manera Esta es una prueba de sonido Para Audacity 3.0.0 Wow Voy a dar un poquitico Y quiero que por favor Escuchen Esto Y puedan apreciarlo Si ustedes quieren darle más volumen Pues lo vamos a dar acá Por ahí un 4 Para que suene bien Y para que no digan Es que lo que pasa Que no nos enseñaste bien Estoy enseñándoles bien Y por eso Déjense un like Y suscríbanse Ahora Por favor Por favor Esta es una prueba de sonido Para Audacity 3.0.0 Yo siento que la pista Tiene mucho volumen todavía Así que le vamos a quitar 17 Para la gente Que le gusta la perfección Déjense un like Si no son perfeccionistas Tanto como los demás Esta es una prueba de sonido Para Audacity 3.0.0 O quizás O quizás Tendría que darle por acá Al menos 10 O tal vez el original Acá Vamos a dejarlo acá En cero ¿Verdad? El volumen normal Y vamos a probar con El volumen normal De esto Vamos a ver Que tal se escucha Esperemos que se escuche bien Vamos a ver acá Esta es una prueba No Hay que bajarle Hay que bajarle Unos 10 Ah 9 Esta es una prueba de sonido Para Audacity 3.0.0 Wow La verdad Quedó Excelente Espero que este video Te haya ayudado Y no te vayas Eh No te vayas Porque todavía falta Quiero invitarte Para que visites Mi canal Y puedas Porque quiero invitarte A que visites Mi canal Y puedas Disfrutar De mi canción Baile Que suena De la siguiente manera Y baile Y baile Bajo la luna Y las estrellas Yo baile Y baile Si quieres ver Ese video completo Ve al inicio De este canal Y míralo Ahora vamos Directamente A los saludos Muchísimas gracias A Eres el mejor Manny por siempre Tu fan No sé por qué Tan largo tu nombre Amigo Pero gracias Por el aguante Gracias a Gustavo Moreno Ahí se acuerdan Que es un tulipán Ahí se acuerdan Que es una pizza O ahí se acuerdan Que es un corazón azul Y una pizza Pero seguimos saludando A Eugenio Amantecano También Muchísimas gracias Por tu comentario A Jeff López Quien es un suscriptor Público Y también A Sheila Carrasco Covers También a quienes Puedan Y quieran Y deseen Escuchar La buena música Los invito A que se sumen Al canal de Sheila Porque ella Ha estado apoyando El canal Desde hace Bastante tiempo La verdad Ya más de medio año Y pues ya nos extrañábamos Pero ya estamos Acá De vuelta Así que Por ahí estamos Eso es lo de La puerta de ruido Si ustedes quieren Que hagamos Pues editando Una canción Grabando una canción Pues déjense Un buen like Y si llegamos A más de 100 likes En este video Vamos a hacer Un video Cantando Y editando Una canción Con su respectivo Coro Así que amigos Y amigas Espero que les haya servido Esto Amigos El Bilevo Se despide Y con permiso Los voy a dejar Con el audio Por última vez Y suena así Esta es una prueba De sonido Para Audacity 3.0.0 Adiós Y suena así Gracias.